Formosa es una provincia que tiene un capital enorme, tiene un potencial a desarrollar impresionante, tiene muy buena gente, pero a nosotros por algún motivo nos costaban los remates acá en Formosa. Este año por primera vez que yo recuerdo el remate de acá de Ombú, hacemos más promedio con los toros y con los vientres que en el remate de Itacabó, que es un remate recontra emblemático de lo que es la marca Bote. Así que honestamente muy contentos, había una cantidad de gente importante, gente que no por casualidad año tras año nos acompaña, sin duda que la trayectoria de la marca es algo muy importante y la seriedad que le da la empresa atrás mucho más fuerte todavía. Honestamente yo estaba más tranquilo antes de arrancar el remate con el vientre que con los toros. No es una casualidad, este año es el último año que Cabaña Pilagá vende la cantidad de vientres que vendió, tanto en su remate de Mercedes como en el día de acá en Formosa. A partir del año que viene la compañía, por una decisión de la empresa, va a guardar más vientres, lo que le hicimos saber a la gente, cosa que le hicimos saber a la gente. Y realmente a nosotros, los que de alguna manera estamos involucrados en esto, nos alegra enormemente porque la señal que da Quick Food, empezando a retener los vientres, da una clara señal de a dónde quiere apuntar con la Cabaña. Entonces, para nosotros los que estamos involucrados, directa o indirectamente, de alguna manera, más el país ganadero, creo que es una señal de un grupo importante, una señal muy importante la que está dando. Y creo que por eso, de alguna manera, jugábamos con un poquito más de hándicap en el vientre, porque sabíamos que había mucha gente que el vientre de Marcabote lo quería llevar, lo quería tener. Y bueno, anduvimos realmente muy bien. Claro, tu apellido está vinculado desde siempre con la actividad martillera. Sí, con la actividad martillera y la actividad pecuaria, principalmente desde chico, desde hace mucho. Pero aquí estuviste como comprador, ¿qué te llevaste? Me llevé en esta oportunidad cuatro toros, a elección de los primeros cinco lotes, a un promedio de 14.600 pesos. Claro, son Brasford, los estabas buscando, los elegiste, los marcaste. Sí, los estábamos buscando para pegarle un empuje genético a lo que tenemos acá en Formosa. ¿Qué tienen por acá? Tenemos un proyecto de Cabaña, chiquita todavía, y algo con ganas de empezar en la parte de Brasford, en la transferencia embrionaria y todo lo que se refiere a la parte genética. ¿Qué los impulsa a ustedes seguir esa trayectoria, ese camino que parece un designio, ¿no? En los huecochea, en también la familia política que te rodea. Y lo único que creo yo que, como familia y todo, es el trabajo, lo que sabemos hacer es trabajar y trabajar con las vacas. Y no sabemos hacer otra cosa todavía, así que es eso lo que tenemos acá a la vuelta, ¿no? Sos muy joven, ¿qué edad tenés? Tengo 31 años. Claro, un joven de 31 que está invirtiendo en genética, está pensando un poco más allá del presente, claro. Y ya estamos pensando en los hijos ya, así que para dejarles algo a ellos, y que sean vacas por lo menos. A pesar, como siempre digo, de los palos que tenemos en la rueda, puestos, no tenemos una política de estado de agropecuaria, y en cuanto no tengamos una política de estado, yo creo que nos va a costar mucho seguir adelante. Tenemos un faltante de vientre importante, se han matado, se han faenado muchísimas hembras. Pero el balance, yo creo que hoy estamos pasando por un buen momento en función de precios, por el faltante de terneros que hay, hay mucha demanda, mucha demanda y poca oferta de terneros. Se sabía en algún momento, se dijo que iban a faltar 4 millones de terneros, y es una realidad. No tenemos, tuvimos inconvenientes, entre ellas la seca, tuvimos un año y medio de seca, con un montón de problemas en cuanto a las preñeces de las vacas, las preñeces de los rodeos. Así que, pero dentro de todo la vamos peleando, yo creo que estamos con muy buenos precios, y espero siga así por bastante tiempo más. No vamos a vender bien, necesita la idea, vender la menor cantidad posible, a partir del año que viene, y tratar de retenerlos para desarrollar una fuerte acción sobre la genética a partir de la transmisión, por toros padres, de las mejores aptitudes, tanto productivas como industriales comerciales. Además, con este resultado, el anterior, una buena manera de festejar los 50 años de Quick Food, ¿no? Sí, sí, es cierto, y vos imaginate que, bueno, hoy lo hablábamos fuera de cámara, como se dice, que si uno toma la historia de Pilagá, le suma los 157 años, creo, 160 y pico de años, más los 50 años de Quick Food, estamos festejando el bicentenario entre los dos, de dos empresas que se han mostrado siempre muy cerca de la cadena productiva, especialmente pecuaria, en el caso de Pilagá fue un mix de agropecuario, pero indudablemente muy identificados con lo que es la ganadería vacuna, y bueno, hay dos empresas que han sido señeras, que tienen marcas emblemáticas, la marca Bote, la cabaña Pilagá con su marca Bote, es como Quick Food con su pati, son a veces, el nombre de tu producto es el genérico de la marca, ¿no? Dos remates que establecen pautas distintivas en materia de precios, uno, el de Corral de Guardia en Las Varillas, Córdoba, la cuna del Brangus, y luego, en Formosa, Pilagá, un nombre, una trayectoria ligada desde siempre al norte argentino, ahora junto a Quick Food Marfrick, dos exponentes de la ganadería y la evidencia de que se está trabajando muy bien, desde la genética hasta la carne. Hasta la próxima. ¡Gracias!